Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogar, padre Esta noche te vas de adver Qué difícil tener que olvidarte Sin que sienta que ya me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besa Esperemos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer nos topamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botellita conmigo Y en el último trago nos vamos ¡Gracias! ¡Gracias!